Buenas chicos, hoy os traigo al canal un dispositivo realmente interesante, no solo por su tamaño, sino por la cantidad de cosas que se pueden hacer con él. Es nada más y nada menos que la Raspberry Pi 4 modelo B. ¡Empezamos! Bueno chicos, ya estamos aquí con la Raspberry Pi 4, exactamente el modelo B. La verdad es que hay bastantes modelos de Raspberry, está la Raspberry Pi 0, la modelo 3, la modelo 3B, hay un montón de modelos diferentes y además hay diferentes versiones de cada modelo. Esta es la más potente de todas y también la más nueva, la más actual. Esta tiene versiones de 2 GB de RAM y de 4 GB de RAM, si no me equivoco. Y bueno, yo aquí tengo la de 4 GB y es un dispositivo que me ha parecido súper interesante traerlo al canal porque se pueden hacer infinidad de cosas con él y además con el tamaño tan pequeñito, ahora lo veréis que tiene, pues no ocupa prácticamente nada. Y os preguntaréis, pero Bink, ¿qué es esto? Esto se podría definir como un mini PC, pero que no tiene almacenamiento. El almacenamiento se lo tienes que poner tú con una microSD o con, recientemente, ahora también han puesto, que se puede hacer con un pendrive. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que además de que tiene una potencia suficiente para hacer todas las cosas que es capaz de hacer, también es muy útil porque la podemos convertir, por ejemplo, en un centro multimedia basado en Kodi, la podemos convertir en una mini consola retro, súper chula, podemos instalar Windows, podemos instalar su propio sistema operativo, que es Raspbian, y bueno, ya os digo, podemos hacer multitud de cosas con él, también podemos instalar incluso Android, así que bajo mi punto de vista es realmente genial. Y en este vídeo lo que os quiero mostrar son todas las cosas necesarias para que funcione correctamente y también, pues, básicamente, las cosas más imprescindibles que hay que ponerle para después ya despreocuparnos y simplemente, pues, instalar lo que vayamos a utilizar, ¿ok? Bien, primero os voy a mostrar la Raspberry, abrimos. Fijaos, fijaos lo que es, chicos, es una mini plaquita, así muy parecida a las plaquitas de los TV Box, porque al final un TV Box es un mini PC también y no dista mucho de lo que es esto, pero esta es incluso un poco más pequeña, no sé si lo podéis apreciar mucho, pero fijaos como lo estoy cogiendo con dos dedos y, como veis, tiene puertos USB, 4, nada más y nada menos, tiene 2, 2, 2.0, 2, 3.0, puerto Ethernet de tipo gigabit, nada más y nada menos, y en lo referente a las especificaciones os voy a poner una imagen en pantalla para que lo podáis ver mejor, ya que en la cajita las letras son muy pequeñas, y, como veis, tiene un procesador de 4 núcleos que funciona a un máximo de 1,5 GHz, pero, ojo, se puede overclockar hasta los 1,7 GHz, si no me equivoco. Además, también tiene una gráfica que funciona a 400 MHz, que también se puede overclockar, tiene Wi-Fi dual, o sea, se puede conectar a las redes de 2,4 y a las bandas de 5 GHz, y, bueno, realmente es un dispositivo muy completo en conexiones y en hardware, y, como os he comentado antes, se pueden hacer multitud de cosas. Los puertos HDMI son micro HDMI, así que habría que comprar el cable aparte, y la entrada de corriente es un puerto tipo C, como veis. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero de todo con este dispositivo, para después ya olvidarnos y solamente instalar lo que queramos utilizar con la Raspberry. Pues, mi recomendación es que le pongamos disipadores para que no se caliente demasiado, además, una carcasa, y, a ser posible, con ventilador. La que yo tengo aquí, que os la voy a mostrar ahora, tiene ventilador. Os voy a mostrar exactamente cómo es todo el montaje de la carcasa, y, bueno, en general os voy a mostrar todo lo que hay que ponerle para el correcto funcionamiento, ¿ok? Como veis, aquí está el slot para microSDs. Ahí le pondrías una microSD, que, por cierto, es recomendable que sea una microSD con altas velocidades de lectura y de escritura para que funcione lo mejor posible, ya que se va a notar una diferencia de rendimiento dependiendo el tipo de microSD que estemos utilizando. Así que ya os comento que es bastante importante este tema. Y bien, ahora, ¿qué tendríamos que comprarle aparte para que estuviera, digamos, perfecto la Raspberry? Como veis, esta cajita es un kit con todo lo necesario para proteger la Raspberry y también para que no se sobrecaliente. Como veis, primero, hay un mini ventilador, que ya veréis que es súper fácil de poner, se atornilla a la carcasa y listo, ya está. Aquí hay la carcasa, que, por cierto, hay multitud de carcasas en el mercado y ya os digo, a mí esta me gusta porque, además de que se le puede poner el ventilador súper fácilmente, pues es de plástico, ha sido un color azul transparente y a mí la verdad es que me gustó. También tengo otra de aluminio, pero esa no me convenció del todo, así que al final le compré esta. También, esto es súper importante, chicos, la fuente de alimentación tiene que ser exactamente de 5 voltios y 3 amperios. Aunque ya os digo, si os compráis este kit ya os viene todo perfectamente y no os vais a tener que preocupar de comprarlo por ninguna otra parte. Aquí están, como veis, los disipadores que se pegan al procesador y, bueno, a los chips de RAM y etcétera, y también algunos tornillos para la carcasa. Os viene incluso un destornillador directamente. Estos tornillos también son para el ventilador. Incluso os vienen unas patitas de goma antideslizantes, las típicas que llevan todos los TV Box, por ejemplo. Y no os preocupéis porque, además del vídeo que yo estoy haciendo para mostraros el montaje, también os explica perfectamente en las instrucciones de la cajita esta cómo se debe poner todo. Así que, por esto no preocuparos, es súper sencillo, chicos. Y no hay ningún problema con ello. Aquí otra tarjetita más, la típica que suelen poner las marcas. Entonces, chicos, ¿cómo se monta esto? Primero, vamos a ponerle los disipadores para evitar que se sobrecaliente el procesador y, bueno, los diferentes chips que tiene. Esto de aquí es la RAM, esto es el procesador y esto es la antena Wi-Fi, si no me equivoco. Además, todos estos conectores que veis aquí son porque le puedes conectar incluso una mini pantalla LCD que, vamos, es flipante como queda. Puedes incluso fabricar una mini consola portátil y multitud de cosas, ya os digo, podéis buscar información, se pueden hacer infinidad, infinidad de cosas. Pero, para el uso que yo le quiero dar es como centro multimedia y también como consola retro. Pero, de todas formas, cuando termine este vídeo os pondré en el apartado comunidad una encuesta y vosotros vais a decidir qué queréis que instale yo en la Raspberry. Y la opción que tenga más votos pues es la que instalaré en un próximo vídeo. ¿Ok? Bien. Lo primero que tenemos que hacer, los disipadores. Cogemos los disipadores. Aquí tenemos uno. Son cuatro en total. Los que vienen aquí. Primero, este que veis más grande hay que ponerlo en el procesador. Le quitamos este pastiquito de aquí. Y bueno, pues lo colocaríamos digamos en realidad es demasiado en realidad es demasiado grande para la Raspberry porque hay otros kits de disipadores que encajan perfectamente pero siempre es recomendable que sean un poquito más grandes porque siempre van a refrigerar mejor y tal. Y yo prefiero ponérselo pues así de grande. ¿De acuerdo? Así que pondríamos esto así. Lo pegaríamos en el procesador. Como veis. Ahí. Lo había puesto. Después cogemos el de la RAM que es este chip de aquí y lo pegamos. Ya os digo chicos, esto es para que la Raspberry no se sobrecaliente. Y con esto y el ventilador que le vamos a poner en la carcasa más que suficiente. Bien chicos. Una vez puesto todos los disipadores lo que tenemos que hacer ya es poner lo que es la carcasa. Es súper fácil de montar seguir las instrucciones y no tiene pérdida. Estas dos primeras piezas son las que se deberíamos juntar y y ya tenemos que encajar lo que es la Raspberry. La tendríamos que encajar como vemos aquí que está el slot para microSD pues nos fijamos y la encajamos perfectamente. Veis que no se mueve y ahora ya tenemos que poner la parte esta de plástico negra. Súper fácil también nos guiamos por los huecos el puerto Ethernet los puertos USB y como veis encaja a la perfección. Fijaos apretamos un poquito y ya está ya lo tenemos. Ahora lo que habría que hacer es primero atornillar el mini ventilador a la chapa de arriba y después ya conectar el ventilador. Ojo chicos como conectáis el ventilador ahora después cuando lo esté conectando os lo comentaré otra vez pero debéis conectarlo correctamente porque si no lo podéis quemar el ventilador. así que bueno vamos a con la pegatina naranja hacia dentro de la caja miramos que coincidan los agujeritos y vamos poniendo los tornillos. Son los de la bolsita esta voy a sacarlos vienen los tornillitos y también pues digamos una especie de tuerca ¿de acuerdo? los tornillitos de dentro hacia afuera como veis de dentro hacia afuera y ahora os aconsejo que con la mano lo encajéis como podáis ¿de acuerdo? a veces cuesta un poquito encajarlos pero una vez se encaja listo ya después sería apretar pues igual que con este pues con todos bien chicos ya está perfectamente atornillado como veis no se mueve está perfectamente fijado y ahora esto es un poquito delicado los conectores son muy finitos tener cuidado de no romperlos y bueno como veis tiene dos colores el rojo y el negro el rojo deberíamos conectarlo en el número 2 de la fila que da al exterior y el negro justo al lado en el número en el número 3 ¿de acuerdo? así que con mucho cuidado lo haríamos ok una vez conectado ya podemos posicionar bien lo que es la tapita una vez conectado ponemos los cablecitos así por dentro que no molesten y ya sería atornillar lo que es la carcasa aquí abajo ponemos y los vamos poniendo todos y ya está chicos súper sencillo de montar un par de tornillitos conectar los cablecitos estos con cuidado y ya está ya tenemos completamente preparada la Raspberry para instalar lo que nos dé la gana como veis todos los puertos están súper súper bien encajados todo súper a mano los puertos HDMI que son micro HDMI el tipo C el jack para el audio y el slot para micro SD genial además es bastante bonita esta carcasa sin un azul transparente ya os digo hay multitud de carcasas incluso hay carcasas que simulan mini consolas retro como por ejemplo la NES Mini o la SNES Mini y se pueden hacer pero millones de cosas con este dispositivo ahora os voy a poner en pantalla un vídeo que grabé con la Raspberry ya enchufada la corriente y funcionando como veis el ventilador funciona perfectamente veis hay un par de lucecitas que está encendida y ya está chicos pues esto sería así de sencillo sería el montaje de la Raspberry ahora como os he comentado en la pestaña de comunidad os voy a dejar unas varias opciones y vosotros vais a votar que es lo que queréis que haga un tutorial de instalación ya sea por ejemplo como instalar Windows como crear una mini consola retro como instalar su propio sistema operativo que es el Raspbian y bueno pues un poco pues para saber que os interesa más a la mayoría que haga un tutorial de instalación ok ya os digo todo lo que se instala se instala en una micro SD que después la metes y listo ya tendríamos pues el sistema operativo que hayamos instalado y por ejemplo una de las ventajas es que si queremos usarla para Windows y para una mini consola retro por ejemplo pues instalaríamos en dos micro SDs diferentes cada sistema operativo y cuando quisiéramos cambiar simplemente la quitamos ponemos el otro la otra micro SD con el otro sistema operativo y ya está ya tendríamos también funcionando el otro además como os he comentado antes también podemos ponerle un centro multimedia o sea instalarle un centro multimedia y tener aquí pues todo nuestro entretenimiento y por ejemplo le podemos poner libreleg todos esos sistemas operativos basados en Kodi y la verdad es que funciona genial yo ya lo he estado probando y todo lo que lo que he probado ya os digo siempre que utilicéis una micro SD que tenga unas velocidades de lectura y de escritura y que tenga una calidad bastante decente pues no vais a tener ningún problema eso sí si le ponéis la típica micro SD que habéis comprado en Aliexpress que es una marca la Bellota por decir algo pues obviamente no nos va a funcionar bien es un mini PC además de que es súper pequeño con una potencia más que suficiente para todo este tipo de cosas además para muchas otras pero bueno como os digo a mí lo que me interesa básicamente son para utilizarlo pues como un PC secundario de vez en cuando como un centro multimedia y también como una mini consola retro esto último es lo que más le suele llamar la atención a la gente pero bueno ya veremos en la pestaña de comunidad que es lo que más interesa a todos vosotros ok nada más chicos pues esto es todo el vídeo espero que os haya gustado espero que sea un dispositivo que os interese que me da a mí que sí que os va a interesar a bastantes de vosotros y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao 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 chao